Bomba, bomba y agua afuera, bomba y los cargos al mar, que nos vamos a negar, bomba y los cargos al mar, que nos vamos a negar, tu remedio nos espera, tu remedio nos espera. A les corta socorré, a les corta socorré, a les corta socorré, a les corta socorré, socorré, vosotros id al timón, que espacio corré, corré, no veis nuestra perdición, A las corta socorré, 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 a las corta socorré Echar a nadar Porque está tan bravo el mar Que todos perrecerremos Pipas y tablas tomemos Pipas y tablas tomemos Más triste yo que haré Más triste yo que haré Que yo que no sé nadar moriré Que yo que no sé nadar moriré Moriré Virgen Madre yo prometo Retzar contigo tus horas Si yo a tu escapa ciervo moras Monserrate luego me pido Yo triste yo triste ofrezco también En saliendo de este lago Ir descalzo a Santiago Y huyendo a Jerusalén Y huyendo a Jerusalén Santa Virgen de Loreto San Gine, socorrenos Que me ahogo, Santo Dios Que me ahogo Sant Elmo, Santo Bendito Oh, Virgen de Guadalupe Nuestra maldad Nuestra maldad no te ocupe Señora de Montserrate Señora de Montserrate Señora de Montserrate Uy, Señora, hay gran rescate Oh, que socorro, donanza Nave viene, nave viene, nave viene Nave viene, nave viene En que escapemos Aleja, 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 aleja Que perecemos Socorre, socorre No haya tardanza Socorre, socorre No sea un punto detenido Señor, ese batel, ese batel Ese batel O que ventura he tenido Pues que pude entrare en él O que ventura he tenido Pues que pude entrare en él Gracias, sagamos, domino Deo nuestro Digno metiustum est De tan grande beneficio Recebido en estetia Cantemos con alegría Todo su, por su, servizio Eja, eja, sus, eja, sus, e empecemos Empieza tujil pizarra A tener con tu guitarra Y nosotros te ayudaremos Espera, espera que esté templada Tiempla la bien y de ruin Din, 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 din Oh, como está destemplada Acaba, maldito ya Tiri, 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 tiri Concordes en alabar, a Jesús recién nacido, a Jesús recién nacido. Bendito el que ha venido, 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 hoy Juventus nos ha de llevar, guerrino es el vendaval, el vendaval, no se dio bonanza igual, Sobre tan grande es atiento, viene allá es tu viento, que así me ayudas. Contra la fortuna, contra la fortuna. Grita, grita a todos a una grita, bonanza, bonanza, salvamiento, salva, salvamiento. Miedo vistes al tormento, no tuviendo ya esperanza, como dice fidei, como dice fidei, ello está muy bien así, ello está muy bien así. Gala es todo a nadie, muy duela, la Galacinela. Gala es todo a nadie, muy duela, la Galacinela. De la Cina Gala, la Galacinela. Mucho prometemos en tormenta fiera, mas su lo ofrezemos infinita zera. De la Cina Gala, la Galacinela. Adiós, señoressa, la vela. Non si pericula sunt in mari, pericula sunt in terra, et pericula in falsis fratribus. In falsis fratribus.